Yo dirigí a Atlético Pujato acá, Atlético Pujato y él jugaba para Matienzo, por eso que lo dirigí también de contra. Estoy practicando y me llega el Leo y estaba jugando con los chicos que eran compañeros del colegio, porque Pujato en aquel momento 3.500 habitantes, hoy creo que nos llega a los 4.000. Bueno, los reúno aparte para hacer una charlita porque al otro día el sábado estaba el Clásico, entonces se me viene el Leo para el lado también y le digo, Leo, mira nosotros mañana en el partido, el Clásico, hacerme la gauchada, dejame que yo dé la charla y después seguí jugando con los chicos, en una canchita ahí, que bueno. Y me dice, no, Beto, no te haga problema, si yo mañana no juego. Bueno, pero no es lo lógico, Leo. Hacerme la gauchada, digo, andá, andá a la canchita de vuelta que yo después te lo mando a los chicos para allá, pero tenemos que charlar. Bueno, bueno, se fue así medio, medio, medio como mirando para allá, pero con el oído para este lado. Con el oído para este lado. Al otro día me llama el papá y me había comentado, me comentó a ver qué pasaba con el pibe, que yo lo había echado de la práctica y que, no, no, digo gringo, porque al padre le dice gringo. Digo, mira, cuando termine, digo, nos estamos cambiando, cuando termine el partido voy para tu casa. Mira. Así que bueno, el primero, cuando fuimos a la cancha, el primero que salió fue Leo. Sí. Por el túnel. El primero que salió. Así que bueno, qué mejor anécdota de contar de esa, porque, por eso yo digo, para tenerlo de contra este pibe, no, iba para adelante, infernal como iba para adelante. Claro, pero aparte ya esa edad, a los 12 años, pasa por un atrevimiento. Una picardía que ya esos 13 años uno dice, ah, qué bárbaro esa, ya vuelan, ¿por qué? Claro. Yo digo, te terminan, no complicando, sino que te dejan pensando, porque, ¿cómo puede ser que a esa edad, ya, ya? No, dice, no te haga problema, yo mañana no juego. Y después el primero, el primero que salió, el primero, porque bueno, vamos, vamos. Miente, conversa con una persona grande y se le pone frente a frente, te juega al truco y te gana, te miente.